Señores, a continuación, para dar cierre al presente evento, se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Buenas tardes para todos ustedes. Mi saludo muy especial, doctor Francisco Llorea, siempre con aprecio, con amistad y con admiración los saludo. Saludo también al señor Ministro de Energía, al doctor Diego Mesa Puyo. Mi saludo a todos los afiliados a la ACP. Mi saludo también a la Junta Directiva, a todo el sector de hidrocarburos de nuestro país. Doctor Llorea, los saludo en este momento desde Río Hacha, la capital del departamento de La Guajira. Nos encontramos aquí atendiendo también efectos de la temporada de invierno, de lluvias. Y nos encontramos también acá para participar en algunos encuentros trascendentales sobre el sector energético. Estuvimos toda esta semana atendiendo la contingencia que hemos enfrentado por la embestida del huracán Iota a nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Y particularmente la afectación que se concentró sobre Providencia y Santa Catalina. Estuvimos personalmente enfrentando este reto. Lo seguiremos haciendo. Pondremos en marcha un programa de 100 días. Una vez cumplamos la parte más importante luego de un suceso de esta naturaleza, que es la atención humanitaria, la remoción de escombros y también la atención en salud. Esa ha sido una embestida fuerte, pero vemos la resiliencia y también vemos cómo el sistema integral de gestión del riesgo evitó que tuviéramos fallas de carácter estructural en pérdidas humanas. Perdimos dos vidas, las lamentamos, pero podemos decir también con gran tranquilidad que este incidente tan difícil que es un huracán categoría 5 por primera vez en la historia de nuestro país no pasó a un nivel como el que se ha visto en otras latitudes del mundo. Yo quisiera sobre esto también decirle, doctor Llorea, que nuestro compromiso para enfrentar adversidades ha sido todo. Pero usted también lo decía bien, la resiliencia, el foco en los objetivos, en lo que queremos alcanzar como país, es determinante. Y eso me lleva a mí a hablar con mucha claridad sobre el sector de hidrocarburos. Lo primero, este es un sector que no puede ser estigmatizado, que no puede ser deslegitimado. Todos los países del mundo que tienen recursos naturales saben aprovecharlos de manera sostenible, saben hacer de ellos de manera sostenible un vehículo y una herramienta de desarrollo. Y como lo he dicho tantas veces, cuando usted me ha invitado al encuentro, este es un sector que nos permite utilizar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza y los desafíos sociales del suelo. Este es un sector que en términos económicos representa más del 47% de nuestras exportaciones. Este es un sector que representa cerca del 40% o más de la inversión extranjera directa. Este es un sector que representa la principal fuente de divisas en el territorio. Y también es un sector que representa una parte sustancial de la capitalización bursátil. Pero además representa el 80% de las regalías que se distribuyen en el territorio colombiano para atender las necesidades de regiones productoras y no productoras. Dicho esto, nuestro gobierno se ha fijado tareas puntuales y es, sí, diversificar nuestra economía. Claro, se necesita. Sí, apostar a una diversificación donde nuevos sectores cobren también un gran protagonismo en materia de generación de empleo, movilización de inversión, exportaciones. Pero nunca tratando de soslayar a un sector versus otro. Y por eso he resaltado tantas veces la agenda de un país como el Canadá, que sabe emplear su recurso minero, sus recursos de hidrocarburos, pero al mismo tiempo hace grandes apuestas para energías renovables no convencionales y para una agenda dinámica y coherente de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático donde se involucran nuevos negocios de transición energética y donde también las prácticas de reciclaje hacen una función económica y social. Hoy quiero decir, doctor Lloreda, que hay noticias importantes para el sector. La primera y la quiero destacar. Hemos visto cómo los grandes inversionistas internacionales que han hecho presencia en nuestro país y han tomado decisiones de mediano y largo plazo que traerán un impacto incuestionable. Tuve la oportunidad de hablar con Vicky Hollop hace aproximadamente dos semanas y celebraba lo que me decía Vicky. Luego de la compra de Anadarco, Occidental va a transformar su operación en Colombia de territorio continental a la experiencia offshore, donde tienen además inversiones importantísimas en aguas profundas y ultraprofundas, pero que representan una gran oportunidad para nuestro país en materia de reservas. También celebramos que una vez se conoció esa decisión, uno de los grandes conglomerados de inversión internacional, como es Carlyle, toma posesión, adquiere la operación de Occidental en territorio. Y celebro que hace pocos días tuve la oportunidad de conversar con una leyenda del sector, como es Tony Hayward, y el propio Tony Hayward, expresidente de la British Petroleum, nos decía cómo tienen la expectativa de seguir desarrollando muchas de las cuencas más importantes en nuestro país. Esto no sería posible si no hubiéramos trazado una ruta, si no hubiéramos definido un camino y si no hubiéramos adoptado reformas que mantienen el interés de las regiones y que le dan tranquilidad a las comunidades. Por eso nos enorgullece decir que, gracias a la reforma del Sistema General de Regalías, hoy tenemos cuatro o cinco importantes mecanismos. Por un lado, el esquema de obras por regalías. En segundo lugar, permitir el anticipo de regalías para que las comunidades construyan confianza en la inversión que se va a desarrollar ex-ante. Tercero, que hayamos fortalecido los mecanismos de distribución hacia las regiones productoras y hacia las no productoras, pero también corrigiendo y enmendando muchos de los errores que se cometieron en el pasado cuando se asumió, de buena fe no lo cuestiono, que se tendría un esquema de precios de más de 100 dólares y una producción de más de un millón de barriles de manera permanente. Como esos pronósticos no responden a la realidad del sector, cuando se cayeron los precios en el año 2014-2015, vino una desazón sobre la expectativa de las regiones. Eso lo hemos corregido con la reforma a las regalías. Y también quiero exaltar que gracias a esa reforma y al sistema también de distribución, vamos a poder acelerar proyectos de vías terciarias, de desarrollo rural, de desarrollo educativo y de conectividad que son trascendentales para las expectativas comunitarias. También es importante destacar que nuestro país tiene hoy un sistema donde las operaciones costa afuera gozan del privilegio de las zonas francas offshore. Eso nos da competitividad frente a otros países de la región. Y también quiero destacar que proyectos que se convirtieron en leyes de la República, que permiten descontar el IVA de bienes de capital, han sido también fundamentales para la motivación de la inversión. Yo creo que si complementamos esto con los anuncios que ya se hacen por parte de la ANH de entrar a la adjudicación de un número muy importante de campos, nos damos cuenta que hemos cambiado una ruta y un trayecto favorablemente para que esta inversión se traduzca en mayor desarrollo. Y quiero también destacar que dentro de la industria, con nuestra empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, también hemos marcado grandes hitos. El ver a Ecopetrol llegar a la cuenca del Permian, en los Estados Unidos, en un asocio con una compañía de gran trayectoria, y que hoy, hoy, representa casi 30 mil barriles diarios, muestra que tenemos la capacidad de hacer inversiones fuera del territorio, estratégicas y bien pensadas, en las cuencas más competidas, pero aprendiendo de los mejores y trabajando con los mejores para también soportar y crecer el esquema y la proyección de reservas que tienen nuestra principal empresa en territorio colombiano. Y me cuento ir en el sector de hidrocarburos, pero también vincular las energías renovables no convencionales para que puedan ser una forma de garantizar el abastecimiento energético en nuestros campos. Así lo hemos visto en el caso de Castilla la Grande. Y así también lo estamos viendo con tres iniciativas que vendrán en los próximos meses. Y hoy también celebro que gracias a una instrucción que le impartía al Ministro Diego Mesa, cuando iniciemos el... También nos hemos fijado la meta de brindarle a nuestra isla en el criterio de sostenibilidad una fuente permanente de energía alternativa o complementaria al diésel. Y es tener una granja solar en Providencia que pueda brindar la energía a los pobladores. Y me alegra que Ecopetrol y el presidente Felipe Bayón asuma el reto de que en el proceso de reconstrucción sostenible de Providencia, Ecopetrol sea el gestor de esa gran inversión. Quiero también destacar, doctor Lloreda, que hoy hemos ido resolviendo muchos conflictos. Y los hemos resuelto basados en la ciencia. Así como hemos enfrentado una pandemia cruel basados en la ciencia y poniendo la información siempre por delante con total transparencia, creo que se ha dado una discusión madura, responsable, científica y adicionalmente pensando en el país entre quienes son los expertos del sector y quienes pertenecen a los expertos de la ciencia en temas ambientales para que una misión sugiriera que el paso no es debatir si sí o si no, sino que se adelantaran proyectos pilotos de investigación para que producto de la investigación de esa de ese trabajo en campo definamos nosotros la hoja de ruta de yacimientos no convencionales adquiriendo la información suficiente sobre sismicidad, adaptación territorial, uso del recurso hídrico y también de otros materiales. Eso muestra que Colombia va en una discusión que no es maniquea, que no es ideológica, que no está sustentada en prejuicios, sino que lo que busca es garantizar que cualquier desarrollo de esta naturaleza se haga con la información a tiempo, científica y responsable para producir el impacto que se quiere en nuestro territorio. Este también ha sido un hito supremamente importante. Y yo no puedo también dejar de expresar mi admiración y mi reconocimiento por un sector que en medio de la pandemia se ha adaptado a la peor de sus crisis. La caída en los términos de intercambio, la afectación en la demanda agregada mundial, la caída estrepitosa, inmediata y súbita de los precios llevó a que en nuestro país no nos quedáramos en los lamentos, sino a que la gran mayoría de actores con Ecopetrol en la cabeza adaptaran sus costos y su operatividad y sus eficiencias para seguir buscando números sólidos en negro en medio de una turbulencia sin parangón, sin comparación. Hoy me siento orgulloso de lo que ha venido haciendo el sector. Me siento orgulloso de que hemos adaptado las reformas y medidas para que el sector siga mirando el futuro con optimismo. Me alegra que hayamos superado los debates del populismo y la demagogia de satanización y que entendamos que es equilibrado, que es armonioso entender el impacto que tienen los recursos no renovables con los recursos renovables en el desarrollo de una nación. Con este mensaje, doctor Lloreda, yo quiero transmitirle a usted y a todos los actores del sector que cuentan con un gobierno amigo, que cuentan con un gobierno que tiene una visión integral, que así como nosotros somos conscientes de los retos del cambio climático y que nuestro país solamente representa el 0.4% de las emisiones de gases efecto invernadero, pero que estamos altamente expuestos a los efectos del cambio climático y que somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, nosotros podemos ser lo suficientemente coherentes para decir que está en proceso la más grande expansión de las energías renovables no convencionales en un país de América Latina en términos porcentuales, que está en marcha una transición en el parque vehicular donde solamente este año, en un año de pandemia, las ventas de vehículos eléctricos han crecido un 80%, que está en marcha una agenda de protección ambiental de lucha contra la deforestación y de siembra de 180 millones de árboles, que está en marcha una agenda de reducir, reciclar, reutilizar, pero también que esa agenda es armoniosa con traer más inversión, con saber desarrollar el sector de hidrocarburos responsablemente, con beneficios claros a la comunidad, también haciendo un énfasis en los no convencionales dentro de una plataforma de investigación y que además los yacimientos costa afuera representan una oportunidad en crecimiento. Esa armonía es similar a la que hemos visto con buenos ojos en el Canadá. Esa armonía también la vemos en territorios de Oceanía y podemos decir también con la frente en alto, con el cuerpo erguido, con nuestro patriotismo, que todos los sectores construyen país y que si bien nosotros tenemos una sociedad que positivamente cada día adquiere más responsabilidad, conciencia y motivación ambiental, también entiende que los recursos no renovables están presentes, se necesitan, pero que involucran también de parte de los actores sectoriales y de la sociedad en general una mayor conciencia para su uso más eficiente. Eso me motiva para decirle a todos los actores de la ACP que el año 2021 será un año de reactivación, de recuperación, como ya lo vemos en el cierre de este año. Que queremos que el sector siga invirtiendo, que se adelanten las subastas de campos, que tengamos la inversión llegando efectivamente a las cuencas y que las reformas adelantadas permitan que la ciudadanía y las comunidades anticipen la llegada de las regalías con obras trascendentales para su presente y su futuro. Le envío a usted un mensaje importante, le envío a todos los actores un mensaje importante y es que este país que es un país responsable con una conciencia verde pero también con un criterio de responsabilidad sobre el uso de sus recursos no renovables sigue mirando hacia adelante con optimismo y resiliencia. Así hemos enfrentado la pandemia, así enfrentamos los avatares de la naturaleza, así hemos enfrentado cualquier adversidad en nuestra historia pero que esta conciencia nuestra que ese tricolor amarillo, azul y rojo representa para nosotros un corazón latiente que todos los días se repone ante cualquier desafío y lo convierte en oportunidad y que hoy le puede decir a Colombia y al mundo que en este sector seguimos y queremos estar a la vanguardia innovadora, a la vanguardia de generar confianza y a la vanguardia de producir impactos para toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias doctor Lloreda, un saludo muy especial, mi reconocimiento también al ministro Diego Mesa, mi reconocimiento también a nuestro director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos porque nos ha demostrado una vez más con su retorno a esta responsabilidad que nos reinventamos y que estamos viendo un futuro prometedor. El doctor Zamora ha recibido instrucciones muy claras de parte mía para que cada día se construya más confianza porque sabemos que la confianza en este sector se traduce en más recursos para la educación, para la salud, para las vías terciarias, para la transformación rural y para generar progreso. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias señor presidente y de esta manera damos por finalizada la tercera cumbre del petróleo y gas. Agradecemos a nuestros patrocinadores, expositores, medios aliados, a todos los conferencistas, moderadores, asistentes, a los organizadores que hicieron posible el evento.